el principio del fin vamos a ver si conseguimos ver por qué bitcoin puede llegar a 135 cas no es mío es una noticia pero un dato muy importante que vamos a ver aquí es dentro de los gráficos maravilloso de luchar ya vais a ver unos mejores que son la diciéndolo mal sorry para quien tenga la piel muy fina son la polla de bezoya la caña de españa la leche como lo queréis ver vale tenemos que lm rv mv rv vale veis bueno pues que todas estas zonas rojitas que coinciden con los finales del ciclo zona roja al final de ciclo zona roja al final de ciclo nosotros todavía no hemos llegado simplemente hemos hecho este impulso y hemos retrocedido para luego coger el impulso gordo y llegar a esa zona que no es el final del ciclo cuidado ahora vamos a explicar por qué veis que como en todos los ciclos tenemos una zona previa de subida con un retroceso zona previa de subida con toxso zona previa de subida con retroceso forma de pérdida subida con el proceso en este caso aquí hubo un doble techo fue muy importante el book que se hizo en este caso también tenemos un doble techo fue importante el funk que se hizo y en este caso tenemos también un doble techo aunque bajo un poquito y el doble techo real en precio aunque es un pedazo de buntarme importante vale en este caso de momento ni siquiera hemos llegado a ese punto hemos llegado solamente a esta pequeña cota inicial en esta pequeña cota inicial esta pequeña cota inicial y esta pequeña cota inicial ya está eso lo que hemos llegado ahora bien falta primero el impulso importante que llega al título del vídeo el principio del fin vale porque cuando hacemos esto empieza el principio del fin y hicimos lo que hicimos cuando hacemos esto empieza el principio del fin y luego hicimos lo que hicimos cuando hacemos esto empieza el principio del fin y aquí hizo un pepinazo tremendo y es lo que hubo en este caso yo no creo que vaya a ser diferente diferente es la forma en la que llega tarda un poco más tarda un poco menos hay retrocesos más o menos potentes pero que va a llegar a esos puntos a mí no me cabe la menor duda bien luego yo no sé si habrá superciclo no habrá superciclo y ya veremos pero en principio esto vamos a verlo de otra manera un poquito más gráfica a la que estamos más acostumbrados a ver vale y porque gracias a no charge tiene la versión estudio propan en la cual voy podemos ver por un lado el precio bitcoin con nuestro querido trading view y aquí debajo vemos el mv rv si veis esta línea azul vamos a hacer el doble clic vamos a cambiarla como solemos hacer así muy guay mola 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 vale esto mola como solemos hacer nuestro querido trading view querido por unos odiado por otros como todo en fin pues que aquí tenemos una línea de tendencia veis un pico un pico es que aquí subió al nuevo máximo evidentemente yo creo que se va a realizar cuando después de este impulso lleguemos a ese pico a ver aunque parezca que es poco es una barbaridad aunque parezca que una subida este tipo es pequeña es una barbaridad es decir es como como es como una subida a 100.000 vale básicamente eso es el principio del fin sólo quiere decir que no vaya a haber algo posterior vale si vamos atrás en la historia de nuestra línea de tendencia pero es que la está en un día la resolución entonces fijaros toque 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 esa historia vale nos ha mandado siempre esos toques importantísimos desde el 17 y tenemos uno muy bonito posterior y vamos a por el nuestro vamos a poner nuestro vamos a por este yo pensaba también que no estoy va a ser el anterior y anterior anterior y bueno este sí la verdad fue muy bueno este fue muy bueno pero luego fue un putado es lo que hay y aquí fue cuando la fed soltó liquidez y su este cataplón bueno en definitiva chicos de verdad que el ciclo está en el punto en el que está está en este punto pues yo creo que está más bien en este pero bueno la realidad es esa tenemos que hacer este es este subido en subión tendremos un retroceso yo creo que va a haber un retroceso importante y después otra otra subidita si lo pintamos yo no sé si me va a ver cómo dejar pintar si lo pintamos podríamos romper al alza vale aquí no tendría por qué limitarnos simplemente a lo que es la línea de tendencia vale esto no es algo exacto ni mucho menos pero ni mucho menos pero lo que sí es cierto es que van muy paralelos todos estos mínimos vale con la caída de estos máximos no hay una vuelta de hoja y también es cierto que cada vez que tenemos un máximo aquí hacemos un toque en la línea con un nuevo mínimo entonces eso es lo que tenemos que vigilar y de momento no se ha cumplido ni lo uno ni lo otro y hay gente que está echando ya no se fuera fuera de la pista a bitcoin y anas yo no lo entiendo vale no lo entiendo pero bueno vale también es cierto que como vemos en los vídeos mañaneros en el canal vip hay vida mucha más vida más allá de bitcoin y hay que tenerla muy en cuenta porque ahí es donde está el dinero de verdad y ahora la gente dice porque bitcoin caes y lo demás está muy bien no sé qué es porque el dinero se va ese mercado chicos en serio no se queda en el de bitcoin cuando ya se aburran ya dirán y coño que había una cosa que se llama bitcoin que está ahí que está muy bien pero que estamos poco a poco a ver si llegamos a ese punto vale bueno simplemente al final deciros que dentro de nuestras tenéis estos gráficos maravillosos dentro de indicadores lo que sería indicadores de trading view lo que tenéis son un montón de indicadores pero de no charge vale todos estos que tenéis aquí un montón para que podáis decir enfrentar a bitcoin con el que vosotros queráis ahora mismo tenemos este que es el mv rv el múltiplo de pueblo por ejemplo es otro que es también muy muy bueno a la de tomar decisiones y bueno pues está muy muy abajo y ni esta zona muy interesante y cada vez que mirar cómo vamos a tirarle aquí una línea horizontal en la zona de mínimos vemos como que cada vez que se llegue que llega a esta zona vamos a poner la de color rojín y me gusta más hasta en la parte de abajo cada vez que llegamos a esa zona tenemos un impulso importante digamos esa zona tenemos un impulso importante llegamos a la zona que fue el final del cripto invierno tuvimos un impulso muy importante hemos vuelto a llegar a esa zona nos falta el impulso importante vale lo mismo que aquí nos falta llegar a la línea de tendencia entonces si vamos hacia atrás en la historia vale seguimos leyendo exactamente lo mismo zona impulso zona impulso zona impulso para que sean pequeñitos esto que parece que es que no es nada vale es un 338 con 50 por ciento vale esta subidita este impulsito de nada entonces en serio que nadie nada os distraiga del objetivo final de lo que hemos estado construyendo desde toda esta zona de aquí abajo porque oye creo que vale la pena seguir el camino hay mucha gente que está denostada hecha polvo por las altcoins eso es una buena señal para el mercado es una muy buena señal para el mercado pero ya sé que es una puta ya sé que es una faena todavía falta un poquito está faltando está yendo están pasando cosas pues que nos afectan aunque mucha gente está aquí al mercado no estoy no afecta una leche a bitcoin le afecta lo mismo que todo a todos vale entonces bueno tener la paciencia que hace falta no vayamos a fastidiarla antes de que el ciclo termine que todavía queda mucho ciclo por delante queda algo menos de un año pero bueno ahí está y quedan todavía eso es yo para mí para mi modo de ver un par de impulsos bien vamos a porque a 135 mil bueno pues aquí tenemos el precio de bitcoin podría llegar a 135 mil dólares en 25 si los alcistas evitan una caída del 25 por ciento se supone que una caída del 25 por ciento mal sería bueno evitar una caída por debajo de 48 mil dólares yo no entiendo muy bien porque dicen eso porque hacen esas mediciones porque para que un valor se vuelva bajista tiene que cumplir un poquito una caída bastante más gorda bitcoin ha caído no un 25 sino mucho más mucho más a lo largo de toda su historia en ciclos alcistas y ha seguido o sea decir esta auténtica barbaridad pero auténtica barbaridad me parece tremendo y bueno y que lo haga peter brad pues me parece más tremendo todavía o sea no sé si es por llamar la atención o por qué pero o sea decir que bitcoin si cae un 25 por ciento no va a terminar el ciclo a mí modo de ver yo me puedo equivocar no sé de vosotros qué pensáis pero si yo me vengo al histórico de bitcoin buena caída estamos teniendo la medida de 204 horas y poder pues no sé vamos a ver si a lo mejor es que estoy yo un poco loco pero aquí cuánto caemos vamos a medirlo no sé por curiosidad a lo mejor es que resulta que no caímos un 32 por ciento vaya y seguimos a la alza o vamos a ver qué pasó en el ciclo anterior aquí cuánto caímos por un 36 por ciento aquí cuánto caímos por un 39 por ciento y seguimos al alza es increíble yo no sé de verdad como no nos hemos hundido en la puta miseria cuando sin embargo hemos seguido subiendo a pesar de caer bastante más bastante más de un 25 por ciento o cuánto caímos aquí no me lo puedo creer un 50 por ciento bueno cito 10 a la vuelta pero estoy yo ya estoy querido pico un bolo un 53 por ciento y subimos no me lo puedo creer o sea que alguien se ha emborrachado un poquitito cuando ha dicho esa soberana tontería bueno ya que estamos aquí por cierto en semanal estamos perdiendo la gema 20 que era algo que decíamos que era importante sostener pero bueno estamos a mi miércoles mitad de semana no es muy 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 importante por cierto mañana alumnos si tenemos joven a que no estoy estoy aquí así que tenemos joven a bueno de momento sigo pensando mismo nuestra media de 50 es la que nos debe sostener y evidentemente como zona de soporte yo creo que ya ha ha sido suficiente la zona de 50 pero en principio para mí es la zona es la clave vale está este soporte dinámico perderlo no perderlo es lo que nos llevaría a volver a probar el mismo soporte que probamos su día que creo que es una zona de oferta tremenda y como zona de seguridad para aquellos que están buscando a ir después tenemos que este cruceo súper importante y la media de 100 y la de 200 están en la zona de 40 mil bueno pues ahí están haciendo de vigilante de la playa también la zona de 50 por ciento de reseca y de momento no la perdemos seguimos retesteando la ya la hemos retesteado una vez dos veces con más en este caso fijaros con máximos descendentes aquí la red testeamos pero ya hemos tenido un máximo ascendente en rsi importante retestear a la zona de 50 y volver a hacer un máximo por encima del anterior es que yo creo que es base del objetivo pero lo importante importante está en no perderla demasiado y bueno pues a ver qué pasa con la media de 50 vigilar es un semanal porque es yo creo que es la clave no sé no sé si estáis conmigo o no pero bueno ya me lo ponéis en comentarios en fin de cosas que decía al principio del domingo para yo decía chicos atentos a envidia lo dicho esta mañana en el canal vip es uno de los valores que hemos repasado rompió pim pam pum chico no sé a llamarme loco pero aquí el objetivo de romper esto es venirse aquí arriba como mínimo como mínimo porque ha roto una tendencia si nos vamos a la figura del triángulo evidentemente nos manda bastante más arriba pero tampoco quiero poner bueno que se ponga en mi boca no no vamos a ir a todo mundo no está envidia muy bien ha roto su triángulo y ya sabéis lo que hay en estas gráficas vale como son estas tendencias tiro empujo tiro empujo tiro así que bueno y a cada uno que tome sus propias decisiones con esto vamos a la dominancia del usd por cierto los que estéis en el vip tenéis el vídeo de hoy que tenéis la lista de valores que tenéis que tener que deberíais tener bueno la dominancia del usd decíamos que estaba en una zona de soporte la había hecho muy muy bien la vela era muy buena una vela martillo también teníamos una vela de hoy perfecta y hoy vuelve a cumplir otra vez al alza vamos a ver si cuando llegara a la zona de estos máximos hace un doble techo y se viene abajo o continúa hasta la línea roja que tenemos ahí marcada lo cual mandaría bitcoin bueno pues a precios bastante interesantes en cuanto a lo que son los futuros del cme ya vemos que tenemos el pivote en la zona de 60.400 y en el mercado de spot ya lo teníamos marcado 60.000 y vamos a ver si llegamos de momento la velita de cuatro no está diciendo cosas bastante bonitas importante el rsi que caiga a su sitio vemos que en una hora lo tenemos un tanto sobre vendidos unas partes pero todavía nos queda aquí por bajar así que yo de momento me iría al menos al pivote de los 60.500 y a partir de ahí dios dirá si hacemos zona de frenada en 60.000 cual le da el mercado por hacer cosas diferentes de momento este pivote en el que estamos con esta vela tan chunga pues lo ve un poquito complicado que se quede parado ahí podría ser si de hecho hay gente me dice yo creo que puede parar aquí y yo también creo que voy para ahí pero tal y como ha sido esta vela vale que a una caída de un casi un 1 por ciento 089 me da a mí que no que no va a ser la que la que aguante ahí en cuatro horas además vemos que ya los que quedan 58 minutos y es una vela clarísima vale tremenda para decirte bueno pues ya vamos a hacer un par de ellas y ya no vamos a venir a la zona de 60.000 eso es lo que yo creo ya lo dije ayer lo digo hoy lo respeto y al que quiera pues que haga lo que le dé la gana cada uno tomar vuestras propias decisiones y a mí no me dais ni puto caso que estoy como una cámara y lo más fácil es que me equivoque bien el total market por su parte igual no puede con la zona de resistencia y se nos viene abajo las alcones ni nada han sido capaces de hacer absolutamente nada y también tal usado la mía de las noticias de la configuración la dominancia de bitcoin cae cae señores importante la del usd sube la del usd se sube muy poquito un 0 33 y la de bitcoin cae un 0 35 entonces al coins a sufrir no queda otra el dólar por su parte sigue muy potente que es lo que está haciendo que estemos aquí tan fastidiados y tan jodidos con los pares contra el dólar al está haciéndose muy fuerte y por su parte las al coins monopolis hijo de polis copón que yo estaba estar de aquí para arriba estoy en beneficios y ahora me acerco al beneficio me cae estoy en beneficios me cae retesteo beneficios otra vez para abajo bueno pues ya paciencia y está subida en fin y si cae como me ha dicho sergio sergio lo era un pedazo de alumno que tenemos por ahí si cae a los niveles que él ha calculado le voy a meter vamos solamente a los cinco gatos de mi mujer cae unto bueno esto es las al coins que tenemos en la parte más positiva no bueno está en la parte negativa perdón nor polis que es de las que más caen encima no me jodas neblio search o rn xd h rand bueno cvc que ha estado estuvo muy bien y bueno está aquí haciendo el picacho está ya perdiendo esa línea de tendencia pero así esa zona la conserva la zona la zona rojilla htr y ntr slk 6 también con un 587 intentando consolidar toda esta subida que se ha marcado estado también perdiendo un 523 pero igual por encima de la zona de todo ese subidón caspa un 542 pet un 5.20 probando la media de 50 parece que van a perderla unas pocas día 5 por ciento zona horizontal de soporte bueno en el momento se mantiene ahí río río nos pierde un 4.3 por ciento a ver si esta zona de soporte que tenemos aquí en la en los 1 en los 1 la aguanta bien y bueno estaría bastante interesante rune 426 y bueno ya estamos por debajo del 5 por ciento que para ser al coins es muy poquita chicha pp de apenas un 3 y medio por ciento poca cosa en la parte positiva que hay muy poquita pero bueno hay algo tenemos a chile con un 15 por ciento al alza un pepinazo muy muy bueno interesante el cierre por encima de la zona en la que está ahora mismo en estos instantes 0.0 75 para intentar alcanzar los 8 centavos de dólar en la línea naranja y tenemos ahí marcada sería bastante interesante acro blog también subiendo un 7% o recuperando más bien un 7% fiar y ampli un 7 un 4 4.76 perdón bueno pasó la de más de 50 la media 50 perdón y bueno pues a ver si va subiendo un poquito a poquito alza alpaca también matriz también está por aquí súper aquí con un 241 estos estos de la identificación están ahí pero no terminan de flotar proyecto muy bueno soporte muy bueno y yo no sé yo no si no acaban de de salir adelante pero bueno ahí está ahí está está en una zona de soporte interesante creo que la cualquier caída en la zona verde sería una zona de compra y bueno pues ahí está o m celo también un 243 melón un 247 muy bien que para ser melón está bastante bien también prisión sin nada en dos aguantando el tirón atentos a esto porque es importante y bueno ya rompió la línea de tendencia que hizo el pullback y está peleando ahí en esa zona a ver si es capaz de ir otra vez a la zona de 13 centavos de dólar y bueno un y está por aquí también uniswap velo tron tron que siempre se mantiene ahí con su trabajo de hormiguita pimpam mimo 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 y ahora es como ha ido pa 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 subidón a una zona de consolidación se cae el mercado me caigo yo también pero bueno luego yo sigo con mi trabajo de hormiguita meto un pepinazo retroceso de hormiguita y sigo pa 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 a por el máximo está brutal ahí hay que tener un poquito de chichada porque madre mía naka 0 54 bueno pues de aguantando el tiro ni más ni menos poco más que añadir fijaros como a lo largo del día ha intentado atacar la zona de resistencia no ha podido pues nos venimos bajo y es una vela bastante feota phantom también por aquí en positivo y en jota y poca cosa más tampoco vamos a volver locos en fin vamos a terminar con bitcoin bitcoin nos interesa mucho a mí me interesa personalmente mucho la gráfica de cuatro horas es la que yo creo que va a definir este movimiento de caída y bueno pues vamos a ver si volvemos a probar la línea de tendencia o simplemente nos venimos a la zona horizontal de 60 mil para recoger liquidez y con un poquito más de dinerito intentar volver a atacar la zona de los 64 mil si no bueno pues ya veremos qué más posibilidades hay pero vamos a ir pasito a pasito así que chicos chicas como digo siempre invertir como chacautela guardar liquidez y por supuesto que la paciencia os acompañe chao chao chacautela guardar liquidez y por supuesto que la gente se ha respondido a los Gracias. Gracias. Gracias.